Hoy les voy a enseñar a patronar esta blusita de manera fácil y sencilla Así que busca lápiz y papel porque comenzamos Y te me buscas un papel Y ten en cuenta que el papel siempre esté bien escuadradito Este patrón que voy a trazar te va a servir para talla única Quiere decir para talla XS, S y M Y vamos a empezar trazando primero el patrón delantero Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer un rectángulo que tenga de largo 41 centímetros Y voy a colocar 41 centímetros por acá Y para el ancho del rectángulo vas a colocar 20 centímetros en este orillo Y 20 centímetros sobre estos puntos Y unes esos puntos con líneas rectas Ahora de este orillo vas a colocar 20 centímetros en este orillo Y 20 centímetros en esta línea Y trazas una línea recta Luego de este orillo metes 16 centímetros en este orillo Y 16 centímetros en esta línea Y trazas otra línea recta Ahora vamos a darle forma pues a este patrón De esta punta vas a colocar 10 centímetros Y en esta línea bajas 3 centímetros Ahora de este punto a esta puntica Coloca la cinta métrica La doblas por la mitad Y haces un puntico en todo el medio O en todo el centro Y de ese punto metes aproximadamente 1 centímetro Luego en esta línea vas a colocar 10.5 centímetros Que será un puntico de guía Y de esta punta metes 2.5 centímetros Ahora de esta línea te me subes 3 centímetros Y luego vamos a unir estos puntos así de esta manera Aquí unimos con la línea recta Y de este punto a este y a este Unimos con una curvita Y ya tendríamos formado la sisa Y esta es la línea de hombro Ahora de este punto a este Te me unes con una línea recta Y ya tendríamos listo la línea de costado Luego vamos a remarcar esta línea Que sería la línea de cintura Ahora de este punto a esta punta Vas a hacer una línea de guía Así de esta manera Y en esta línea vas a colocar 17 centímetros Y este puntico será de guía para trazar este escote Entonces aquí uno estos dos puntos con una semicurva Luego volteo la regla Y continúo esta línea hacia la línea del hombro Así de esta manera Entonces ya tendríamos listo el escote Así de sencillo mi corazón Y como te dije Este es el patrón de la parte delantera Voy a colocar la reglita escuadra sobre esta línea Para trazar el hilo de la tela Porque es la guía para colocar el patrón correcto en la tela Y no colocarlo al sesgo Ahora este orillo es el que va en dirección al doblez de tela Como te dije Este patrón te va a servir para tallas únicas Y las tallas únicas equivalen a las tallas XS, S y M Y a cortar este patrón Ya luego te voy a ir explicando Para qué tipo de tela lo puedes utilizar Ahora vamos a trazar el siguiente patrón De la parte posterior Y te me gustas otro papel También ten en cuenta que esté bien escuadradito Y nuevamente te me haces un rectángulo Que tenga de largo 41 centímetros Igualmente voy a colocar 41 centímetros por acá Y que este rectángulo tenga de ancho 20 centímetros Voy a colocarlo en este orillo Y sobre estos punticos Y le damos forma al rectángulo Ahora de este orillo Vas a colocar 20 centímetros en este orillo Y 20 centímetros en esta línea Y trazamos otra línea recta Luego de este orillo metes 16 centímetros en este orillo Y 16 centímetros en esta línea Y trazas otra línea recta Y nuevamente ya tendríamos listo La parte del ancho de espalda La línea del busto Y la línea de cintura Y ahora vamos a darle forma a este patrón De esta puntica te me bajas 4 centímetros Y de esta misma punta metes 10 centímetros Ahora en esta línea colocas 3 centímetros Y nuevamente de este punto A esta punta Colocamos la cinta métrica La doblamos por la mitad Y hacemos un puntico en todo el centro Y de ese punto Metes 0.5 centímetros Ahora de esta punta Metes 2.5 centímetros Y ya de tener estos puntos Pues los vamos a unir Para darle forma al patrón Aquí estos dos puntos Los unimos con una semicurva Y estos dos con una línea recta Luego de este punto A este Y a esta puntica Hacemos una semicurva Y formamos la sisa Y luego estos dos puntos Los unimos con una línea recta Y remarcamos esta línea Y así tendríamos listo El patrón De la parte Posterior Este orillo También lo debes de cortar En dirección Al doble de tela Entonces ya tenemos listo El patrón posterior El patrón delantero Y ahora vamos a trazar El último patrón Que es El de la manga Te me buscas Otro papel Y este papel Lo voy a doblar Por la mitad Ahora vamos a hacer Un rectángulo Que tenga de largo Aproximadamente Catorce centímetros Y también voy a colocar Esta medida Por acá Y para el ancho Del rectángulo Vas a colocar Dieciséis centímetros En este orillo Y dieciséis centímetros Sobre estos puntos Y ahora sí unimos Con líneas rectas Ahora En esta línea Vas a colocar Ocho centímetros Y de este punto A esta puntica Vas a hacer una línea Recta Esta línea La vas a dividir En dos Y hago un puntico En todo El centro Luego De este punto A esta punta Nuevamente Voy a dividir En dos Y hago un puntico En el centro Igualmente De este punto A este Y hago un puntico En el centro Ahora De este punto Voy a subir Un centímetro Y de este punto Bajo Medio centímetro Entonces De esta punta A este punto Y a este Voy a unir Con una semicurva Así de esta manera Y luego De este punto A este Y a este También me vengo Con una semicurva Y ya tendríamos listo La copa De la manga Pero esta Es la copa Que va Hacia el patrón Delantero Ahora Voy a trazar La parte De la copa Que va Hacia el Posterior Solamente De este punto Voy a subir Medio centímetro Y nuevamente De esta punta A esta Me vengo Con una semicurva Así de esta manera Y luego De este punto A esta línea Y a este Hago Otra semicurva Ahora De esta punta Metes 2.5 centímetros Y unimos Estos dos puntos Con una línea recta Y remarcamos Esta línea Entonces Ya tendríamos listo El patrón De la manga Ahora voy a cortar Este patrón De manga Recuerden Que el papel Está al doble Entonces Voy a cortar Por la línea Roja Y quiere decir Que al abrirlo Ya esta parte Le corresponde Al patrón Posterior Entonces Nuevamente De este lado Voy a cortar Por la línea Azul Y así Quedaría listo Para la parte Delantera Este patrón No tiene incluido El centímetro De costura Se lo debes De incluir tú A la hora De cortarlo En la tela Y este Es especial Para telas Licradas Telas Que tengan 100% De elasticidad Ya saben Mi corazón Que si les gusta Cada tutorial Que yo comparto Con ustedes Pues regálame Un like Y comparte Para que otras personas También aprendan Les envío Un fuerte abrazo Que mi Dios Me les bendiga Y las espero En un próximo video ¡Gracias!